En reconocimiento al alto riesgo que el personal de salud tiene en la atención de pacientes con COVID-19, el Honorable Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social aprobó un bono extraordinario de hasta el 20% de su sueldo. El bono COVID-19 se entregará a personal que labora en alguna de las unidades médicas y de servicios complementarios que el Seguro Social ha designado para otorgar atención médica a pacientes con el virus SARS-CoV-2. El IMSS detalló que el bono, que tendrá una vigencia del 16 de marzo de 2020 a la fecha que concluya la pandemia, será otorgado no solo a médicos o enfermeras, sino también a camilleros, personal de limpieza y todos los involucrados en las áreas de atención del coronavirus. En un video transmitido en las redes sociales, el Instituto Mexicano del Seguro Social agradeció el esfuerzo y valentía de estos héroes de la salud que enfrentan en primera línea la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19. El técnico del IMSS aprobó un bono extraordinario de hasta 20% de su sueldo.